de que caso te están acusando? que yo voy a pretender que que haya cierto de eso? son negativos el nombre tuyo? que te mire bien ¿Qué es lo que él dice? Mire, eso es mi mamá que se muera y fui yo, no fui yo, no fui yo, eso es mentira, yo me voy a quitar la ropa, que me mire bien, no fui yo, eso no fui yo, y que fui yo con otra que hay, yo robo, cuando yo robo abajo. ¿Qué es tu trabajo hermano? Yo fui yo de agricultura con mi papá, yo fui yo, y lo que me tiene que matar a los golpes, si yo sabe de nada aquí. ¿Quién? ¿Quién? Yo comenté, no me mataba, ¿por qué? Si no me mataba, yo no me mataba. ¿Quién es mi papá, no me vaya a sentar?